Y no creas que has venido a tus ojos, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Esto dice la palabra de Dios, con amor eterno te he creado, eres precioso a mis ojos. Antes de que tú nacieras, yo ya te conocía, antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo te amaba, con amor eterno te he creado, te formé en los secretos, te tejí en la profundidad y te formé a mi semejanza. Jesús de mi amor, ven cambia mi vida, te ruego Señor. No creas que has venido a tus ojos, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido a tus ojos, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Hermano, hermana, es importante también desprender del corazón. Aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido detuvido, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste. Mira, sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él. Y mira entregándole tú a Él, aquella persona, o aquel objeto valioso, que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo. Yo te lo doy. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenecía. Y yo te lo doy. Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor. Te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia. En tu amor. Señor, quiero poder perdonar también a quien le ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento. Y préstame por un momento tu corazón. Porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor. Porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor. Yo podré hacerlo sin dificultad. Y yo podré perdonar. Préstame un momento en ese corazón. Y poder decir a mi enemigo, aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús. Dios, que me da fortaleza en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo, no puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor. No puedo alcanzar el éxito. No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo. Repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada. Pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón. Convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que ser convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti. Que le hables a tu corazón. Y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo. Ese no puedo alcanzar. Ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo y yo te perdono.